Empiezo a caminar la ruta que tomó mi padre Comienzo a perseguir el mismo rumbo de él Buscando en cada calle, empezaría a soñar Que puedo yo seguir los pasos de mi viejo Y como lo hizo él también quisiera yo llegar muy lejos Y como lo hizo él también quisiera yo llegar muy lejos No es fácil ser igual, porque mi viejo es grande Ay cuánto diré yo por parecerme a él, pues lo llevo en la sangre Luchar en mí será razón de mi existencia Y como lo hizo él pondré en cada canción mi vida entera Y como lo hizo él pondré en cada canción mi vida entera No es fácil ser igual, porque mi viejo es grande Ay cuánto diré yo por parecerme a él, pues lo llevo en la sangre Luchar en mí será razón de mi existencia Y como lo hizo él pondré en cada canción mi vida entera Y como lo hizo él pondré en cada canción mi vida entera